Vamos a reaccionar a 24 horas siendo streamer El objetivo de este video es mostrarte que es lo que hace un streamer con 24 horas Nada Eh, no me la robé, esta idea es 100% original mía Y a ver, es que hay mucha gente que se queja de los streamers que solamente prenden la cámara y se ponen a jugar y ya Cuando la realidad es que un streamer hace muchas cosas en el día Si No todos, no todos Muy pocos, pero hay Desde ahora les voy a mostrar lo que voy a hacer en 24 horas Y a ver, tampoco te voy a mentir Generalmente el día de un streamer es algo... Aburrido 7 de la mañana Güey, empezamos mal Te confirmo que el 80% de los que viven de ser streamer hacen todo menos despertarse a las 7 de la mañana Es más, a esa hora se van a dormir Pregúntale a Mirra Muy temprano, así que decides darte 5 minutos más Cuando te das cuenta ya es mediodía y tú sigues con el trauma de seguir despierto Tiendes tu cama rápidamente y procedes a ir a lavarte los dientes Lo cual es adicional Signo de exclamación de mentira Y luego de unos segundos tomas la decisión más óptima Listo Vas a tu cocina y ves el desorden ocasionado a la noche anterior Así que procedes limpiar un poco Ya está Y antes de hacerte el desayuno te das cuenta que ya son las 2 de la tarde Y debes recoger el rape que pediste en la mañana Procastinas un par de horas Y mientras almuerzas ves videos de alta comedia Luego te vas a tu sala para pensar el directo que tienes planeado para tus suscriptores el día de hoy Pero al darte cuenta te quedas solamente 5 minutos antes de prender el stream Y deberás hacer lo único para lo que son buenos los streamers Improvisar Sí Prendes directo, dices hola chat Puedes hacer juegos que a nadie le importa Reacciones a videos que se encuentran de moda Adivinas que es lo que cagó el streamer esta semana Y siguiente streamer Soy ESA Sin darte cuenta ya habían pasado 3 horas Te sientes cansado y decides decirle al chat que te vas porque te sientes mal Alexa, apagues tu unido Y luego de pensar un par de minutos en tu silla si fue un buen día Procedes a hacer lo que todo streamer hace Pensar en una buena idea para crear contenido No Dormir Y repetir Y repetir Y repetir Y repetir Literal Así que para que el video no te dure 3 minutos Escogí un día donde tengo muchas cosas que hacer Así que nada A ver Les voy a enseñar como es mi 24 horas Se los voy a resumir Me despierto como a las 9 de la mañana Pero sinceramente Me hago pendeja en el teléfono Como hasta las 10 Me levanto a las 10 Y como ahorita tengo el setup En mi cuarto Pues me paso directamente a la PC Ahí bueno Luego me voy al baño Me lavo la cara Me lavo el cabello Ya después me paso a la PC Y pues hago chambeo Chambeo en unas cosas Acomodo videos Y me dan como a las 2 de la tarde 2, 3 de la tarde Depende de la chamba que tenga Yo no sé casi tanto de jugar Entonces depende de la chamba que tenga Y ya luego me pongo a ver cosas Para comer Tal, tal Ya después de las 4 Prendo directo Prendo directo a las 4 Termino como a las 8 Por ahí 8 de la noche Como a las 8 de la noche Termino 8 o 9 de la noche Depende de que esta noche Luego lo que hago es Lavarme la cara para ir a dormir Me pongo mi pijama Acomodo Limpio el setup Porque cuando estoy en stream Ensucio demasiado Limpio el setup Busco algo que cenar Y veo Usualmente veo streamers Después de que yo hago stream Por ejemplo Veo a Parra Veo a Natalan Veo a Mirra Veo a Si veo varios Veo varios mientras ceno Eh Dan como las 10 11 de la noche Por ahí Mientras estoy viendo Twitch Y mientras estoy descansando Y a las 11 de la noche Me voy a dormir Y ya Usualmente si no juego Algo en la noche Pero a las 11 de la noche 11 de la noche Signo de exclamación Siri modo emprendedora Por las malañas Y que de hecho Esa rutina está por cambiar Porque me voy a tener que levantar Ahora a las 7 de la mañana Todos los días Porque ya voy a entrar a la escuela Otra vez el 8 de enero Woo Y pues eso Eso es mi rutina Arranquemos Desde ya hace un tiempo Me he acostumbrado a levantarme Siempre a las 7 de la mañana Mientras vengo a la ventana Termino de procesar El hecho de estar despierto Y vivo Y como tengo la cara Hecho pija Procedo a ir a lavarme los dientes Y tomarme una ducha Algo bastante rápido No tan preparado Un poco de agua Y jabón En parte síntomas Y ya Creo Salgo de bañarme Y la primera que me visita Es mi perra Ya que me estaba esperando Porque no había cenado nada La noche anterior Top 10 mejores dueños En el mundo Y luego de vestirme Y poner algo de agua A hervir para tomar el desayuno Salí con Ami A pasar un rato Ya que detesto Que se orine En mi alfombra Y esta rutina A ella ya se la conoce Ya que hay días En los que tardo Bastante en apagar directo Y casi ¡Eh! Chelo Muchas gracias por esta sub ¡Papam! Lo que concluye Con ella orinándose En plena sala Y eso Apesta Literalmente Apesta Así que 15 minutos En el parque Mientras ella orina Y yo termino de despertar No está nada mal Como para iniciar el día Al momento de regresar Ya habían dado Como a las 8 de la mañana Así que procedo A hacer un desayuno Bastante simple Lo de todos los días Huevos revueltos Y un poco de leche Con café Para pues comenzar Con las actividades Todo esto Mientras dejo en el laptop Algún video De algunos amigos Ya que la casa en silencio Me da un poco de cosa Son como las 8 y media De la mañana Así que procedo A centrarme en la sala Llamar a mi perra Y crear un plan Bastante bueno Para el directo Del día de hoy Claro Todo esto lo hago Con videos Bastante interactivos Pues me quedo Vido mío Pero más o menos Yo tengo Más o menos La mitad de semana Planeada Tengo que el día de hoy Hoy tenemos Preguntas con Grinch Y este vendría a ser La planeación De este stream Vean Es eso La mayoría de los subscribers Que con eso usan Trello Si cierto Ahora que me doy cuenta El 80% De los streamers Se ocupan Trello Y tenemos los videos Que se van a publicar Estos días Entonces por eso Tenemos eso Y ahorita nos vamos a cambiar Porque nos vamos A entrenar Bye Y como odio que la gente Usb para más Porque he tenido problemas Con los audífonos Se me están desconectando Cada rato Con el mando Del control Con la consola de audio Y sinceramente Esto de acá No ayuda mucho Entonces por eso compré Por eso compré Porque literalmente Si yo me pongo a jugar así Agarro Y hago esto Esa es Por eso Comandé a comprar Estos puertos Para que no se quite Y también Estando por ahí Compré pilas Y me compré Este mousepad De la hora de araña Que me gustó mucho Porque el mousepad Que tengo Es de League of Legends Y es demasiado grande Y en el sitio Yo no lo aguanto Entonces Por eso me vi Este mousepad Aprovechando que ya Se viene el hombre araña Me gustó Y dije ¿Sabes qué? Mío Confirmo que todos los streamers Tenemos un cagadero Aquí abajo Confirmo Ok Vale Básicamente Quité esto Tenía uno de estos Y esto lo compré Como en 2014 Y ya la verdad Ya no funciona Luego tenía otro de estos Pero era muy poquito Era muy pocos USB Entonces el de acá Ya tiene instalado Todos los que Estaban al resto Entonces aquí solamente Pues tengo ya El mando de Play 5 Para utilizarlo Cuando juegan los juegos Y esto lo pongo así Para que disimule Bastante bien Una ovejita de Minecraft Y un Steep Con cuero Y lo disimula Bastante bien Y ya está Quedó horrible ¿Verdad? Sí Quedó horrible Al dejar todo instalado Vieron como la una y media De la tarde Así que fui a casa De mis abuelos A almorzar Y aprovechar Ya que a mí me van a acompañar A hacer el supermercado Porque no tenía Ni siquiera una galleta Para comer Ah de paso Visité a Oso Mi perro No grabé mucho Así que te dejo esta foto Así que fuimos a comprar Un par de cositas Bastante esenciales Como para que no me muera De hambre Yo solo Y de plano No lo sé por qué lo hago Ya que termino comiendo delivery Y desperdiciando toda esa comida Porque se pudre Tranquilo amigo Te va a pasar Cuando te mueves solo Luego de llegar a casa Y dejar toda la cocina ordenada La que me exigen salir de nuevo Es Ami Debido a que ella sabe Que no volverá a salir De aquí hasta medianoche Y es importante para ella Tener ese horario Ya que si no lo hace Se le rompe la vejiga No sé si eso Pueda pasar 2 y 29 de la tarde Me queda exactamente Una hora y media Antes de prender directo Debo bañarme Salgo de bañarme Bastante fresco Y procedo a prender el estudio Para terminar de programar Las cosas que necesitamos Para el directo Del día de hoy Que por cierto Los hacemos diarios Mejor si te quieres pasar Alguna vez No estás obligado Pero sería bueno tenerte Y el banner neón Que tienen en la parte de atrás Con la caja de carnage Se cae Y debo estar constantemente Pegándolo con cinta Pero se vuelve a caer Ignóralo 3 de la tarde Me queda una hora Antes de prender directo Y como toca Spider-Man Debo chequear De que el juego No tenga ninguna instalación Para no tener retrasos En el stream del día de hoy Todo esto Mientras termino de programar El stream de hoy Creo que hoy toca hacer memes En directo Va a estar Darika Anthony Mictia Natalán Ah Se va a poner bueno Aunque esto para ti Ya pasó hace mucho Así que debo confirmar Si ellos van a estar Que me terminen de responder En el Discord Todo esto Es que esto es muy canon Es que esto es muy canon Chavales Es más El día de hoy Me volvió a pasar Lo del make it that meme Spawneé Spawneé con este grupo Red for dead con mods Bastante bueno Te lo dejo en la descripción Si deseas Subir la miniatura Poner las etiquetas Poner un buen título Y en lo que terminamos La verificación De la monetización Me balanceé un poco Jugando a Spider-Man Ya que me relaja Todo esto Mientras me como un takis Están muy buenos Y no tengo idea Del por qué Pero me puse a editar Un tiktok De gomitas para dormir Que está bastante bueno Solo porque Me quedaba tiempo Y estaba aburrido Y ya No hay más lógica Así que nada Cuatro de la tarde Estoy a punto De prender directo Y nos vemos ahí Basta carajo Basta carajo Que soy ocupado Como están chat Sean bienvenidos A un nuevo stream El día de hoy Hoy lunes Se está medio esquizo La semana Es una semana Bastante intensa Porque hoy se viene Lo que se le conoce También como Octubre sin cagar Let's go Y yo ya perdí No yo no he perdido Yo no he perdido Estoy grabando un video Y llevo grabando Desde la madrugada Así que digan hola Así que Va a estar bastante good Imagínate hablarle A una pantalla Imagínate ¿no? Es el real contenido Claro Así que nada Lo digo Voy a seguir Chambeando Y te veo al final Como que no perdiste Si andamos en diciembre No cagamos Han pasado 6 horas Desde que estuve sentado En esta silla Finalicé directo Despedí al chat Y lo primero que hago Es apagar Todo el setup Porque el recibo de luz Sale caro Ok Lo primero Va a ser Técnicamente Apagar todo Técnicamente Voy a apagar Todo Todo La computadora ¿Vale? Tengo que apagar Todo la computadora Porque Nos vamos a ir a dormir Es medianoche Del lunes 2 de octubre Nos vamos a dormir Vamos a apagar la cámara Ok Ahora sí Listo Ahora sí Terminamos el día Y nos vamos a dormir Alexa Apaga estudio God Pero como mi abuela Había llegado de visita Me hizo algunos sándwich Y un café Con leche Y me puso a platicar Con ella Hasta que se vaya a casa No hay mucho que hacer en la noche Así que solo me pongo a ver televisión Y veo un poco de Twitter En mi laptop Con mi perra Esperando que sea otra vez Media noche Para repetir Y repetir Y repetir Y repetir Y repetir Media noche Y 30 minutos Apago televisión Apago todas las luces Y procedo Irme A la Cama Y con esto Fueron 24 horas Siendo Streamer Let's go Algún día me gustaría hacer un 24 horas siendo streamer Para que vean como es No lo recomiendo ¿Cómo es esto? Ah bueno Ah bueno Ok